Gracias, presidenta. ¿Considera la Junta que está cumpliendo con los compromisos adquiridos respecto a las personas con discapacidad? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Señorías, sí, estamos cumpliendo con los compromisos del programa electoral y, además, estamos cumpliendo no en soledad, estamos trabajando día a día, codo con codo, con el movimiento asociativo, con el tercer sector, en definitiva, con CERMI y con las entidades que están integradas en CERMI. Y hemos avanzado en pocos meses bastante. Estamos trabajando en un nuevo modelo de atención centrado en la persona. Estamos potenciando el empleo de las personas con discapacidad, reforzando los itinerarios, pero también con un plan de inserción sociolaboral para las personas vulnerables, donde han participado de una manera muy activa CERMI y, por lo tanto, incorporan medidas muy vinculadas al sector de la discapacidad, porque la integración de las personas con discapacidad pasa también por el empleo. Y es la legislatura del empleo para la sociedad de Castilla y León, pero también para las personas con discapacidad. Estamos potenciando la figura del asistente personal también en colaboración con CERMI. Estamos, además, también desarrollando unas nuevas directrices de funcionamiento de la enfermedad mental. Y estamos, como no, que ya hemos constituido y creado uno de los compromisos, que es el Banco de Buenas Prácticas. Y le digo más, aunque a ustedes no les suena, tenemos ya consensuado, pactado y trabajado con CERMI, y no solo con CERMI, sino con todas las consejerías que están aquí presentes, el Plan Integral de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, un plan desde la integralidad, desde la transversalidad, muy potente, que está consensuado y cerrado. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Muñoz de la Peña. Gracias, presidenta. Mire, debían de escuchar también a CERMI cuando le reclama que cumpla con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Mire, el PSOE participó en la elaboración de esta ley, participó activamente, pero hoy nos sentimos responsables de la ley. No nos sentimos responsables, sí, de su elaboración, sí, de nuestra participación, pero, desde luego, no de la gestión que viene realizando de esta ley. No nos sentimos responsables de su ineficacia, dejando de aplicar y cumplir una buena ley que tiene arrinconada, que tiene olvidada, al igual que las demandas y las necesidades de las personas con discapacidad. Una ley que dio una herramienta de participación clave y control de las asociaciones, para que pudieran intervenir en los asuntos que les afectan directamente, a través del Consejo Autonómico. Fijó un año para aprobar el reglamento de organización y funcionamiento de este consejo. Y un año más tarde, con la aprobación de la reforma de la ley, en el año 2014 lo que hizo fue enterrar directamente este consejo, lo entierra y lo deja reducido a una sección dentro del Consejo de Servicios Sociales. Sección que aún tarda todavía dos años en constituir y también gracias a la presión de las asociaciones representativas del sector. Sus recortes afectaron drásticamente a las prestaciones y a la inclusión, sí, pero también a la participación democrática de las asociaciones, impulsando a sus representantes de los órganos de participación. Desde la entrada en vigor de la ley, 18 meses después, se comprometieron a que elaborarían y pondrían en marcha el plan estratégico de igualdad de oportunidades. Pronto hará dos años y, por cierto, les recuerdo que junio, ya estamos en junio y seguimos sin plan estratégico de igualdad de oportunidades. Similar retraso lleva, por ejemplo, también el plano autonómico de accesibilidad o el programa de comunicación o el programa de nuevas tecnologías o la regulación de los animales de asistencia o la implantación del sistema arbitral para resolver conflictos. Mire, lo de dar cuenta es que ya sabemos que no le gusta al Partido Popular. Por ello, no evalúan también un compromiso de la ley, el programa integral de inserción e integración laboral, que evidenciaría que no cumple con la cuota de reserva de empleo en la Administración autonómica, como tampoco las empresas públicas y las fundaciones dependientes de la Junta, que con miles de puestos de trabajo que tiene, tampoco cumplen con la cuota de reserva, como tampoco controla que las empresas privadas cumplan con esta cuota de reserva. Tampoco han evaluado la ley de accesibilidad y supresión de barreras con graves incumplimientos, han olvidado a los asistentes personales con suficiencia económica presupuestaria, han olvidado regular las lenguas de signos, han olvidado la prestación de servicios de intérpretes, han olvidado incluir los datos relativos a la situación sociolaboral de las personas con discapacidad en el plan estadístico de Castilla y León, una manera muy similina, desde luego, de ocultar y no ver la realidad de los datos que no se conozcan. Pobre y triste balance, consejera, una buena ley que su ineficacia y su incumplimiento han convertido en una ley absolutamente ineficaz porque no la aplican, porque no la ponen en marcha y, mire, año perdido para, sobre todo, garantizar los derechos de las personas con discapacidad de esta comunidad. Gracias, presidenta. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia. Señoría, no sé muy bien quién la ha asesorado en esta ocasión, de verdad. Mire, en materia de discapacidad no ha habido recortes en esta comunidad. El presupuesto del 2016 es superior al del 2011 y 2010, años previos a la crisis, 130,3 millones. Hemos constituido en esta legislatura la sección de atención a las personas con discapacidad, de acuerdo con CERMI. Hemos trabajado también priorizando el empleo y hemos hecho balance y evaluamos los datos de empleo. Hemos potenciado los itinerarios de empleo del año 2015 y el año 2016. Un millón de euros más, 4,3 millones de euros. 2.584 personas discapacitadas han participado en los itinerarios de empleo y han conseguido contratos 1.189. Esos son cumplimientos y potenciar el empleo. Y lo hacemos de la mano de CERMI y lo hacemos de la mano del tercer sector, trabajando día a día con ellos continuamente, no solamente en fotos y en poses como ustedes, que de repente por las elecciones les ha entrado el ansia de sentarse con CERMI y con Aspaín. Y CERMI estoy convencida que les ha trasladado lo que estamos trabajando con ellos, porque trabajamos y cada paso que damos lo damos conjuntamente con ellos. El plan estratégico para las personas con discapacidad es un plan que está basado en un nuevo modelo de atención a las personas con discapacidad, donde las personas con discapacidad tienen la capacidad de autodeterminación, de empoderamiento, de tomar sus propias decisiones. Y eso es lo que estamos haciendo de la mano de CERMI, con un plan de inserción sociolaboral para las personas vulnerables, ya presentado en mayo. Ese plan, señoría, con 330 millones de euros, que va a beneficiar a 100.000 personas. Y eso lo que significa es que va a beneficiar a las personas con discapacidad. Y un plan integral dirigido a las personas con discapacidad novedoso, trabajado, consensuado, que ustedes ayer quisieron presentarles sus propuestas, pero les dijeron que ya lo tenían cerrado con nosotros. Así que lo siento. Llegaron tarde a la foto y llegaron tarde al plan. Lo siento mucho.